Sin libros, ¿no? Sin libros, sí. ¿Cómo es eso, Iri? Sin libros de papel. Estamos hablando de la primer biblioteca con libros exclusivamente digitales. Es la Universidad Politécnica de Florida, en Estados Unidos, y la diseñó el arquitecto Santiago Calatrava. Acá la estamos viendo. Es una obra monumental, futurista. En lo que respecta a la biblioteca, es interesante. Tiene 350.000 ejemplares de diferentes tipos de libros, solamente electrónicos. Si vos querés, lo podés imprimir. Acá vamos a ver el detalle de la universidad. Lo podés imprimir con un sistema que tiene ahí de impresión. Pero lo que dicen las autoridades es que ellos quieren que los estudiantes se acostumbren a leer en digital y prescindir del papel. Y por otro lado, tienen un presupuesto asignado para la compra de libros que no han adquirido por el momento. El sistema es así. Cada dos libros que un estudiante lee, o dos estudiantes piden el mismo título, se ha leído dos veces, se compra automáticamente. Es un sistema inteligente de adquisición de nuevos libros. Aquí estamos viendo la obra de Santiago Calavana, que es un arquitecto muy conocido, español, y que le pidieron a él exclusivamente que diseñe esta obra monumental con espacios muy vacíos. La biblioteca tiene solamente escritorios, computadoras y libros electrónicos. Nada más. Es un nuevo concepto. No es la muerte del libro de papel. Lo que quería aprovechar y comentar es que es tan importante la digitalización de libros para su manutención, como en el caso de lo que sucedió en la casa de Victorio Campo, en Bécar. La biblioteca de Victoria se incendió cuando la casa se incendió a mitad de siglo y se perdieron la mitad de los ejemplares. ¿Y qué hicieron ahora? Los están digitalizando para poder tener un backup y, por otro lado, están a la vista todos los ejemplares en papel pueden convivir la vieja y la nueva tecnología. Bien, interesante. Yo sigo con los libros de papel objeto libro. Yo también. Con los libros, con el diario, todo papel. No, conviven, está bien. Me parece que son seguramente tecnologías que se irán incorporando gradualmente. Uno intenta leer todavía, aunque se pueda marcar, en el libro digital, en los KINELS, me sigue gustando. No, es lo mismo. ¿Vamos a una pausa? Ya volvemos, hay más noticias, ¿eh?